Vamos a ir con yoga, ya estamos listos y preparados, ya estamos listos y preparados con Zaira. Adelante con ella. Muy bien amigos, muchísimas gracias, el día de hoy vamos a hacer ejercicios para fortalecer nuestra espalda. Vamos a empezar con piernas abiertas, vamos a abrir nuestros brazos, vamos a girar hacia un lado, extendiendo tu espalda, regresas al centro y del otro lado para extender esa espalda. Y regreso al centro, después vamos a agarrar nuestros brazos arriba de nuestra cabeza y voy a hacer un círculo bajando hacia la punta de tus pies, extendiendo tu espalda y sube despacito hacia el otro lado. Y regreso. Hacemos un círculo con nuestra espalda, subimos. Estando aquí vamos a inhalar y exhalar, vamos a llevar nuestros brazos atrás de nuestra cabeza, vamos a hacer una torsión al lado izquierdo, girando nuestra cabeza y regresas al centro. Recuerda mucho la respiración. Del otro lado y regresas al centro. Estando aquí, subes otra vez tus brazos, extendiendo tu espalda, largo, largo y vas a bajar hacia la punta de tus pies, despacito, extendiendo tu espalda y dejas caer tu espalda. Estando ahí vamos a hacer también una torsión, vas a abrir tu brazo izquierdo, extendiendo, y regresas al centro de un lado y luego abres tu otro brazo hacia el otro lado y regresas. Recuerda que estos movimientos es para fortalecer tu espalda, subes despacito, inhalando y exhalando. Y otra vez llevas tus brazos hacia el techo, extendiendo tu espalda. Ahora, estando aquí vamos a girar tu espalda hacia un lado, inhalas y exhalas, y regresas. Y del otro lado, inhalas y exhalas, y regresas. Estando aquí, volvemos a bajar para extender una vez más tu espalda, y vas a dejar colgar tu espalda sin hacer ningún esfuerzo, y vas a mover tus brazos a un lado y al otro, al frente y atrás. Y estando aquí, subes despacito, vértebra por vértebra, y eso te va a ayudar mucho para tener una espalda sana. Muchísimas gracias, nos vamos a ir del otro lado del estudio. Muchas gracias, Zaira, hay que seguir.